SALCERITO MIX IMPRESIONANTE Con mucho cariño Para la familia Ollacato En Huangopolo Para que goce Como lo baña la familia Ollacato SALCERITO MIX Pura música chingona Cuán brinda linda tú sufrirás Por el cariño que yo te di Cuán brinda linda tú sufrirás Por el cariño que yo te di Entre mis brazos yo te adoré Y me pagaste con tu traición Entre mis brazos yo te adoré Y me pagaste con tu traición Cuán brinda linda tú sufrirás Por el cariño que yo te di Cuán brinda linda tú sufrirás Por el cariño que yo me di Entre mis brazos yo te adoré Y me pagaste con tu traición Entre mis brazos yo te adoré Entre mis brazos yo te adoré Entre mis brazos yo te adoré Y me pagaste con tu traición Porque te quise me grita linda Siempre a tu lado he sabido estar Porque te quise me grita linda Siempre a tu lado he sabido estar Mas tu cariño no fue sincero Solo jugabas con mi querer Mas tu cariño no fue sincero Solo jugabas con mi querer Y esto se baila Y esto se baila Dando la vueltecita Y con las palmas arriba Eso Y me dieron los traguitos Salserito Mix Salserito Mix Entre mis brazos yo te adoré Y me pagaste con tu traición Entre mis brazos yo te adoré Y me pagaste con tu traición Juan Brita linda tú sufrirás Por el cariño que yo te di Juan Brita linda tú sufrirás Por el cariño que yo te di Entre mis brazos yo te adoré Y me pagaste con tu traición Entre mis brazos yo te adoré Y me pagaste con tu traición Porque te quise me grita linda Siempre a tu lado he sabido estar Más tu cariño no fue sincero Solo jugabas con mi querer Más tu cariño no fue sincero Solo jugabas con mi querer En este día has de llorar Por el cariño que yo te di En este día has de llorar Por el cariño que yo te di Por caprichosa yo te deje Y por celosa te abandoné Por caprichosa yo te deje Y por celosa te abandoné 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 La falsificación Y por celosa te abandoné